¡El gran pana! Todos tenemos ese pana que es avioncísimo para regatear Incluso hasta los 10 huevos por un dólar Pero siempre hay alguien que no se deja Y aunque le quieran meter navia El regateador Termina regateado También tenemos ese pana saladísimo Que por su mala suerte y distracción Algo siempre le sale mal Jeje, pobre Y nunca puede faltar el pana copión Ese vagoneta que nunca puede hacer nada Por su propia cuenta Y depende de la creatividad de los demás Etiqueta en el que pensaste Pero también tenemos ese pana que toma buenas decisiones Y siempre busca lo mejor para su vida Pero eso No necesita de nada Visita Gregorio